Hola amigos, un nuevo video en el canal y vamos con Portugal y con Turquía, las camisetas, vamos a ir local y visitante, local y visitante de lo que tiene que ver la broca y Boa Vista, Casa Pía y Storil, local y visitante, local y visitante de Storil, Estrela, Madora y Farense, local y visitante, local y visitante, Pan Mali, Sao y Porto, visitante y local, Porto con tres camisetas, local, visitante y alternativa, recordemos que es partner de FC24, Visele y Chávez, local y visitante, visitante, mira lo que es esta camiseta, que locura, hermosa, está muy buena esta visitante, recuérdenla, visitante de Chávez, Gil Vicente y Morey Nense, local y visitante, local y visitante de Morey Nense, que siempre tiene kits con buenos diseños, Portimonense y Río Ave, local y visitante, local visitante, vamos con el Braga y el Benfica, local y visitante, visitante alternativa y local, con parche de campeón, me gusta esta, me gusta la visitante, el Benfica, Sporting y el Vitoria, Sporting local, visitante, siempre tiene indas camisetas el Sporting, pero esta me parece horrible, me parece horrible, esta camiseta no hay para el Sporting, local visitante, para el Vitoria, así pasó lo que tiene que ver la Liga de Portugal, vamos a ir a la Turquía, vamos a ir a Liga Turca, Liga Turca, que arrancamos, con el Adana y Alin Sport, local y visitante, para los turcos, local y visitante, para los dos primeros equipos de la Liga Turca, Antalin Sport y el Vax Exil, local y visitante, me gusta esta, con esa transparencia de fondo, local y visitante, visitante, vamos con el Besiktas, local y visitante, mirá que linda está, que linda está visitante, el Besiktas, y alternativa, local y visitante, y alternativa, me gusta esa, local y visitante, para el Risa Sport, Fenerbahce y Galatasaray, local y visitante, y alternativa, me gusta esta alternativa, esta no me gusta mucho, la alternativa, me quedo local, visitante, para el Galatasaray, que siempre se llena de jugadores ex-premier, ¿no? Ah, ahora me voy a un rejuntado, Gaciam Tab y Alistair Sport, local y visitante, local y visitante, Istanbul Sport y el Karanguruk, local y visitante, local y visitante, local y visitante, local y visitante, Konya Sport y el Rankarugugu, la camiseta de la Lankarugugu, local y visitante, mirá, hace juego con el pantalón, esta visitante, esta está buena, me gusta con los escudos ahí, de transparentes de fondo, el Ankarugugu, está buena esa, el Pendix Tor, y el Samsu Sport, local y visitante, me gusta esta, está buena, home, local y visitante, me gusta esa, la local del Pendix Tor, y el Sivasport y el Tramso Sport, para cerrar lo que tiene que ver el fútbol turco, vimos, Liga de Portugal, Liga Turca Kids, no se olviden dejar su like, compartir, suscribirse al canal, dejar en los comentarios, si quieren ver algo en particular, lo vamos a estar subiendo, en los próximos días, recuerden que la versión Ultimate sale el 22 y la estándar era el 29, y todos ya lo están viendo acá, en el canal de Nono Loco 10, un abrazo, chau. ¡Gracias!